Música Hey que tal gente aquí su compa Remix con un nuevo video y esta vez espero que estén bastante bastante bien Y bueno aquí les traigo un video ya que no había podido subir este contenido y bueno este Estamos ahorita en un fin de semana muy bueno el Summer of Arcade Y bueno aquí siempre se dedican a regalar juegos, a hacer descuentos, a facilitarnos las compras Para nosotros lo que queremos comprar algo nuevo, bueno aquí nos facilitan y este es un fin de semana muy bueno Y creo que no es un fin de semana, son más días, son como aproximadamente un mes, o sea son las vacaciones del verano Y bueno para empezar vamos a jugar, como nosotros estamos jugando ahorita mucho Minecraft perdón Vamos a bajar el paquete que están regalando ahora, la promoción que tienen Y bueno nada más vamos a meternos aquí donde dice Tony Hawk Pro Skater Y bueno nos metemos y como pueden ver en la parte de acá abajo nos dice oferta de Minecraft Nos metemos y ahí nos va a aparecer obtener Minecraft, si no lo tenemos en este caso lo pueden comprar aquí O aquí dice obtener el paquete de skin que están regalando Este skin se llama SOA, S-O-A, o sea Summer of Arcade Y bueno nos ponemos en confirmar, descarga no pesa más de 156 kilobytes, está ligerito, o sea ni un mega pesa Es muy rápido y fácil de bajarlo, o sea es cuestión nada más de tener un ratito de tiempo para bajarlo No te quita mucho tiempo y bueno ya que lo bajamos ya va a estar el paquete de mapa Y le vamos a poner iniciar ahora para que empecemos a usar Y bueno ya que hicimos todo eso nos vamos a la parte de los juegos Donde tenemos nuestros arcade bajados o nuestros juegos descargados Y nos vamos al Minecraft nada más para que vean ahorita rapidito Cuáles fueron los skins que nos regalaron y los que tenemos antes Ya que anteriormente regalaron un paquete de skins totalmente gratuito que salió con la actualización Y bueno ahorita nos vamos para que lo vean rapidito Y bueno ahorita vamos a ver Ya saben como está este de madre que tarda un chingo Pero pues por mi fuera lo adelanto en putiza para que se vaya a la mierda Y vaya ya cargó rapidito Este como pueden ver yo tengo el, el como se llama El rey, el rey mago, el rey de Burger King Pero bueno nos vamos a ayuda y opciones Cambiar aspecto, ya muchos sabían donde es Pero bueno en la parte de arriba con las palanquitas Las cruces que están al lado de la palanca En medio de la palanca Bueno nos vamos a la parte de arriba Skin 1 donde dice Summer of Arcade Bajamos y como pueden ver está Paladin Está Varian del juego Hybrid Está Randall Way que parece Michael Jackson Está Estelle Patterson Está Skinny Zombie Está Famous Zombie Está Greg Está Nike Está Hot Hobbling Está Buen Bueno son todos estos los que regalaron Tony Hawk Está muy bueno la verdad A todos los que les gustaba Tony Hawk Un policía Y bueno estos son los que han regalado Y acá les voy a mostrar los que dieron de regalo Están todos estos Un prisionero Una enfermera sexy Este parece un taxista Pero es de Racing Driver El juego Este 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 Estas rosaditas casi no me gustan Pero bueno son los que regalaron Y bueno compas Espero que les haya servido el video de hoy Ya saben No olviden suscribirse Comentar y favoritar Se los agradecería mucho Y bueno nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.